Muchos problemas pasaron clientes del centro comercial Angelopolis con el cobro del estacionamiento de esta plaza, pues se presentó una falla casi generalizada que generó también malos tratos del personal de este lugar a las personas que querían llevar a cabo su pago. Un cliente comentó a Imagen Poblana que el pasado sábado a las 9.30 horas intentó hacer el pago de estacionamiento en este centro comercial, sin embargo, de los 6 cajeros para cobro de estacionamiento, 4 no funcionaban y 2 medio daban el servicio, pero tampoco se podía pagar. Al tocar el interfón del cajero para pedir apoyo, respondió una mujer que de manera grosera solo le dijo que acudiera a otro cajero. Al ir a otro cajero y comprobar que no funcionaba, el cliente regresó y pidió nuevamente apoyo por el interfón, pero nadie respondió. Debido a esto, el cliente llamó a un número de ayuda que tiene el cajero y respondió la misma mujer, quien al escuchar al cliente decidió colgarle, dejando sin responder posteriores llamadas hasta que finalmente respondió solo para decirle con malos modos que mandaría apoyo, que por supuesto nunca llegó. Después de recorrer cada rincón de Angelopolis, el cliente finalmente encontró un cajero funcionando, pero tuvo que pagar más por el tiempo que perdió por las fallas del cajero, pese a que solo estuvo en la plaza durante 40 minutos. En entrevista con Imagen Poblana, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, Andrés de la Luz, lamentó esta situación y precisó que la falla pudo ser por una caída del internet con el que funcionan los cajeros, resaltando que trabajarán para que esto no vuelva a suceder. Desafortunadamente todos los equipos que están conectados a internet tuvimos una falla, una caída que no obedece técnicamente al centro comercial, sino que fue una caída general del sistema y eso fue lo que nos colapsó. Efectivamente sí tiene que ver con el centro comercial, porque además nosotros somos quien damos el servicio, pero es parte del operador, aquí se le consecciona el tema del estacionamiento, pero tenemos que resolver y atender a nuestros clientes. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes